Llegó el par Rosero. Bueno, a mí me dicen Joes, porque el nombre de Joes Rosero. Y yo pues soy Roserito, pero mi verdadero nombre es Como Yo. Porque es que cuando me fueron a bautizar, mi papá dijo, yo quiero que mi hijo se llame Como Yo. Entonces me llamo Como Yo Rosero. Y pues íbamos esta noche a hacerles un show de magia, pero nos dimos cuenta que aquí en Bogotá hay muchos magos. Por ejemplo, ahí en el terminal de transportes, en un descuido, nos desaparecieron las maletas. Oiga, qué chingos. Después nos subimos a un trasnilenio y nos desaparecieron los celulares. Y ahorita que trajimos el libreto de qué vamos a hacer de magos, el director lo le dio y dijo, yo no veo nada por aquí, nada por acá. Entonces vamos a hacer lo que más nos gusta. No, ¿cómo se le ocurre si no trajimos las novias ni nada? ¿Cómo? Mejor probemos. Troba, claro, se le tiene. Bueno, vamos a hacer nuestras pastosas ni las hijuepuchicas de Buensísimos, pues pa' que esto se ponga reinísimo, ¿listo? Y esto dice así. Un, dos, tres, cuatro. Se prendió la fiesta. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una ficha de parqué. Y de la herida que me dejaste, me tocó soplarla. Soplar la ficha de parqué también. Bueno, nosotros probamos en todos los ritmos, ¿no? Sí, claro. Entonces si quieren algún ritmo en especial, no sé lo que lo pidan, a ver. Se le tiene. Entonces como están pidiendo merengue, pues hagamos un tropical. Tropical, sí. Y dice, y como dijo el Joey Arroyo, Mi novia de cumpleaños a mí me pidió un rompecabezas. Y yo que soy inteligente, le regalé una piedra. Está colando, Violet Paglia. ¿Qué otro ritmito quieren así como pa' prenderse? ¿Qué otro ritmo? Están pidiendo salsa. Salsa. De una hagamos una champeta. ¿Champeta? Claro, se lo tiene. Droga pastusa en ritmo de champeta. Y esto dice así. Acaba de llegar el puy. 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 Ayer pasé por su casa y me tiraste su libro. Pero yo no me puse bravo porque ya pasé la página. Qué troba sasa, Roserito. Dejo un punto altísimo, Roserito, pero se lo voy a tratar de superar. ¿Qué otro ritmo quiere? ¿Rod? Se le tiene. Pidieron Rod. ¿Rod de una? Listo. Vamos con una ranchera. Y dice así. Ayer pasé por tu casa y me tiraste su una botella. Y hoy me la reclamaste, pero yo la botella. No, se le ha quedo muy alzina. No, se le ha quedo muy alzina. Yo le he quedado 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 muy alzina. Gracias.